... Bueno chicos, podéis empezar a trabajar, venga. El reto, que quiera acompañarme, vamos a hacer un recorrido por... ...esta exposición de cuadros que hemos puesto... ...y que tiene bastante que ver con... ...cómo ha ido evolucionando la huerta en nuestro entorno... ...y lo he querido mostrar a través de dos elementos... ...uno, lo que es el paisajístico y los elementos de labranza y aperos... ...entonces, vamos a empezar por aquí... ...si soy tan amable de seguirme, dejad a los genios trabajar... ...que ellos saben lo que tienen que hacer... ...y nos van a sorprender seguro. Yo tuve una experiencia muy especial viendo la almazara con ella... ...porque la vi solo con ella, de primera mano, me explicó todo muy bien... ...a mí me gustó mucho lo que vi allí... ...y supe que tenía que hacer algo... ...algo para traer aquí de lo que estuve viendo... ...se me echó el tiempo encima... ...así que el miércoles empecé a hacer este cuadro y lo terminé anoche... ...porque quería que estuviera aquí... ...te apuesto aquí por eso, porque no se puede tocar... ...es que toque eso se mancha seguro... ...bueno, es una vista de la almazara, de la parte... ...de la parte que más información da sobre cómo funcionaba la almazara... ...porque se había estado allí esta mañana... ...había otra serie de maquinarias más modernas... ...y otra forma de prensar las uvas, las olivas... ...para sacar el aceite, ¿no?... ...por lo tanto aún no sé si va a ser el definitivo, ¿no?... ...el caso es que hoy tenía que estar aquí sí o sí... ...es decir, no podemos tener una jornada de matrimonio... ...sin tener la maravilla que tenemos aquí al lado representada en un cuadro, ¿vale?... ...bueno, vamos a seguir para allá... ...entonces vamos a ver... ...algunas de las obras que vamos a ver aquí ya se han puesto en Casa Grande... ...otras no... ...y además vamos a... ...o vais a poder presenciar lo que es... ...o lo que es el inicio de mi nueva colección... ...que ya ha sido aprobada por la Comunidad Autónoma... ...este cuadro que se llama Huerta... ...y es bastante obvio por qué se llama Huerta... ...está hecho en acuarelas sobre lienzo... ...soy uno de los pocos artistas que pinta acuarelas sobre lienzo... ...en muchas de sus obras... ...ya últimamente ya lo mezcló... ...el óleo, el acuarela, lo mezcló todo... ...pero esta obra... ...eh... ...fue de una colección que hice... ...que se llamaba... ...La Huerta... ...a través... ...perdón... ...las progresiones de la Huerta a través de las herramientas... ...que se usan para ello... ...y para mí las herramientas por antonomasia... ...en una huerta son la azada... ...y la corvilla... ...no la hoz, como dicen muchos jóvenes... ...sino la corvilla... ...esto es una corvilla de nueva vida... ...yo cuando mi padre... ...y yo íbamos a la Huerta... ...íbamos con la azada colgada al hombro... ...y con la corvilla al otro... ...bien para afrozar... ...para... ...segar hierba... ...por si me salía alguna culebra... ...esto es... ...La Huerta para mí... ...siempre ha sido la Huerta... ...este cuadro no es mío... ...este cuadro es de una luna mía... ...y creo que alguno de vosotros sabe mejor que yo lo que es... ...el señor... ...un aljibe... ...de los que se construyeron... ...en la década de los 50... ...que hubo una sequía... ...hométrica locada... ...en el campo de la Matanga... ...un aljibe... ...se recogía agua... ...de la que caía... ...de la nareda de la sierra... ...la decantaban en un pozo más pequeño... ...el polvo y la tierra... ...se iba al fondo... ...y a la Valencia caía... ...al aljibe... ...que tenía una bóveda... ...y esa huerta... ...que era la puerta de acceso para... ...este cuadro está aquí por eso... ...porque el aljibe en la huerta... ...ha sido... ...un... ...un utilitario que he estado siempre... ...yo en mi casa... ...en la casa de mis padres... ...en el Real... ...yo nací en Francia... ...pero he vivido... ...por lo menos... ...hasta que empecé a venir a la Santomera... ...he estado en el Real... ...y en mi casa había un aljibe... ...mi tío tenía un aljibe... ...en casi todas las casas había un aljibe... ...no se recogía el agua de la avenida... ...sino se recogía el agua de los tejados... ...y era el agua que bebíamos... ...realmente... ...era el agua que bebíamos... ...hasta que vinieron la gente... ...hasta que lleva la máquina a la curadora... ...nos hicieron los análisis de agua... ...y empezaron a salir cosas marrones... ...y bueno... ...y se dejaron de usar... ...también porque no llovía... ...no sé si sabéis... ...en qué meses se recogía el agua en los aljibes... ...en los que lleva el aljibe... ...efectivamente... ...efectivamente... ...el agua de los aljibes se recogía... ...en los meses que llevaban R en el nombre... ...porque parece ser que... ...los meses que no llevaban R... ...una vez o no llovía... ...junto, julio, mayo... ...o el agua llevaba mucha tierra... ...y al final echaba a perder el aljibe... ...¿no?... ...bueno... ...dentro de la colección que hablaba de las profesiones... ...estaba el Hierros... ...no el Herrero... ...se le llamaba el Hierros... ...y el Matachín... ...el Matachín era un personaje que... ...que yo creo que la mayoría hemos conocido... ...ese señor que iba... ...que iba con sus aparejos... ...sus maquinarias y demás... ...a la casa de... ...de uno... ...o de los abuelos... ...o de los padres... ...hacer la matanza del cerdo... ...y que bueno... ...sería era un día de fiesta... ...eh... ...era un día de fiesta... ...el que se podía permitir tener un cerdo... ...criar un cerdo durante todo el año... ...para matarlo en la fecha... ...entre noviembre y enero... ...era cuando se mataba... ...porque era cuando se echaban a perder los jamones... ...desde la cantera... ...hoy... ...es decir, aquí... ...eh... ...se aúna un poquito... ...todo lo... ...toda la historia que tenemos ahí... ...con las poblaciones... ...eh... ...de... 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 ...y... ...y lo que es Santo Mera hoy en día... ...esta vista es de hace... ...cuatro o cinco meses... ...de acuerdo... ...desde este punto se aúna todo... ...desde este punto se aúna todo... ...y aquí empieza un poquito... ...lo que han sido los útiles... ...que... ...han definido... ...han... 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 ...ayudado a... ...a... ...a la gente de la huerta... ...a realizar su trabajo ¿no? ...